¡Vamos! ¡Gracias! 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 Marca, en la de abajo. ¡Mano! ¡Full! ¡Mano,ato,ato,ato! ¡Mano,ato,ato! ¡Full! ¡Full! ¡Full, follo! ¡Full, follo! ¡Bus! 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 ¡Gracias! 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 ¡Las concha de tu madre! ¡Gracias! ¡Negro hijo de puta! ¡Sigue levantando la bandera! ¡La concha de tu madre hijo de puta! ¡La puta que te lo disparió! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Está en el piso, bobo! ¡Eh, sus negros de mierda! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos! ¡Están recomprados, sus negros de mierda! ¡Vamos, Vicky! ¡Vicky, es, Vicky! ¡Están recomprados, sus negros de mierda! ¡Eh, dale, eh, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, es, Vicky! 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 Quiero hablar del árbitro, va acá, una! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven adelante! No, 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 no. ¡Callá, te murió! ¿Qué sabe el héroe jugo este, hijo de re mi puta? ¡Minal, árbitro! ¡A ti es fule contra uno para nosotros, árbitro! ... Este duro estúpido lo sé para que está acá delante. Para tapar... Me voy a dormir acá. Este duro estúpido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Montore! ¡No tenemos motora ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Ey! ¡One more! ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale, vale! Muy bueno, Fede, muy bien. Muy bueno todo, bien, bien, bien. Bien, bien, buena Fede. Buena, bien, buena. Vamos, vamos. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Cruzal está presente! ¡A la cámara! ¡Cruzal está presente! ¡Cruzal está presente! ¡Vamos! 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 ¡Saludá! ¡Tenemos los bolsos en el cuello!